Nos queda muy poco ya para que dé comienzo el partido. Se nota el nerviosismo. Atentos a EATV porque vamos a tener fútbol de muchos quilates. Hola a todos. Saludos desde el Estadio de Mestalla. Hoy el tiempo no acompaña porque está lloviendo en Valencia. Pero aún así esperamos ver un buen encuentro. Aquí estamos los de siempre. Pronto pediréis que nos cambie. Miguel Ángel Román y DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Por ahí va el Valencia. ¿Qué se medirá al Athletic Club? Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. El Valencia intentará ganar el encuentro con este once. En la portería estará el georgiano Mamardashvili. Gallá capitaneará la defensa con Thierry Rendal como lateral. Y Hugo Duro pondrá su granito de arena arriba. ¡Centra allá, que no te líes! ¡Desvío providencial de ese balón peligroso! Va a ser saque lateral para el Valencia. El Athletic Club empezará con estos once leones. ¡Qué peso se acaban de quitar con ese robo! Bajo presión, a ver qué se inventa. Los leones tienen ley de la ventaja. De marco. Univalente Iker Moniain, ¿eh? Puede jugar acostado en una banda o por el centro. Juegue donde juegue, lo va a hacer bien. Es un jugador que juega muy bien en los espacios cortos. Es especialista en el juego entre líneas y se le da muy bien combinar. De paredes y man... ¡Menuda oportunidad va a tener! El balón llega sin complicaciones a sus manos. ¡Bien ahí, protegiendo la pelota! Mikel Vesga. ¡Ojito que de aquí puede salir algo! Cristian Mosquera. Tiene que mantener la cabeza fría. Freena el ataque anticipándose al balón. Balón que pierde el Valencia. Ruiz de Galarreta. Es Alex Berenguer. Nico Williams. La tiene Moniain. ¡Ojo a esa oportunidad! ¡Y eso es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Es el primero del choque. No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol. Bueno, ¿y qué decir del remate? Porque madre mía, con ese disparo no creo que pudiese golpear al balón con más fuerza. Seguro que se ha quedado a gusto. Con Sunday, un gol, gol, gol. El Malencer en estos momentos se ve el carácter de un equipo. Javi Guerra Es Hugo Duro Va por el balón y nos rebaña Y con esto nos vamos al descanso en Mestalla Berenguer es uno de los jugadores destacados de este partido por ahora Mario, ¿cómo estás viendo Aldabar? Está jugando de fábula en este partido Y además ha puesto por delante a su equipo en el marcador cuando más falta hacía Ojalá caigan más goles Con el balón ya en juego en el segundo tiempo el Athletic Club mantiene su exilua ventaja ¡Galón para Buñay! ¡Galón para Buñay! ¡Se vienen cositas y saca el centro! Corta el pase y la jugada Javi Guerra Suena el rum-rum en el estadio con este contragolpe ¡Atención al pase al hueco! ¡Una parada estupenda! Se para el juego Hay cambio de piezas en los dos conjuntos El córner viaja hasta el corazón del área Golpea desde ahí Ha tapado el tiro por el momento Y lo salva Reanudará desde el lateral Fuera de ahí Quiere superar al rival con la pelota A ver si alguien consigue rematar ese balón La ocasión termina sin riesgo Pierdi Renda Eso no lo hace cualquiera Puede colgarla al área Realiza el despeje Atención al contraataque Que pueden plantarse en el área rival Lucha por el balón Bandera arriba Posición adelantada Parece que el cambio ya está preparado Ya solo quedan 10 minutos de tiempo reglamentario La detiene sin ninguna complicación Nico Williams Sancet Recibe Nico Williams Ojan Sancet El tiempo sigue pasando Y el equipo toca y toca en campo propio Para asegurar el resultado Se interpone en su camino Para llevarse el balón El Valencia se está quedando sin tiempo Y querrá aprovechar todo el aliento de su afición Para empatar esto Sí señor Así se regatea Buena idea Con ese balón atrás No hace más que el gol Gol Para sellar la épica Empate La realización nos pone de nuevo el gol Mira el portero no estaba en su sitio Y lo ha aprovechado muy bien Acaban los 90 minutos Y esto termina igual que empezó Con tablas en el marcador Y esto termina igual que empezó 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 Y esto termina igual que empezó